Yo quiero empezar por lo personal, digo, Rodolfo Suárez persona, ¿no? Hombre, que le tocó la responsabilidad de, bueno, comandar una provincia. Hoy, ¿cómo se despide, no? ¿Cómo se empieza a despedir de esta gestión que tuvo? Y también con satisfacción, con, bueno, obviamente, seguramente vocación de seguir haciendo cosas, pero ¿cómo a nivel personal? ¿Cómo se va despidiendo de este cargo tan importante? Bueno, han sido años muy duros, realmente comenzamos la gobernación con una convicción profunda que tengo de que la minería es una fuente de desarrollo para los mendocinos y la mendocina, el crecimiento, cuando decimos fuente de desarrollo, significa que la gente pueda tener salarios dignos, que pueda comprarse un auto, tener vacaciones, buena educación, buena salud, y que eso se pueda hacer bien, como se hace en muchísimos, pero muchísimos lugares del mundo. Y, bueno, no me fue muy bien con eso. Después vino la pandemia y todo asignado por un gobierno nacional de un color político distinto al mío, donde realmente fue durísimo gobernar durante todos estos años. Nunca tuvimos un favor político, digamos, por el gobierno nacional, muy por el contrario. Ha sido duro con una posición en la provincia, que ojalá eso cambie, y ahora han dado signos de que eso va a cambiar en el futuro gobierno de Alfredo Cornejo. Ojalá sea así, porque es el camino, hay que hacer oposición con responsabilidad. Así que, bueno, estos años duros, también como ha sido el último Sonda, bueno, tantas cosas que hemos tenido que surfear, por decirlo de alguna manera, pero el balance que hago es positivo, creo que ese cariño que me manifiestan los mendocinos y las mendocinas cuando ando en la calle, cuando hago mi vida, creo que es un indicador de cómo ha sido la gestión. Así que yo les agradezco todo el apoyo que he tenido durante todos estos años.